Evangelio del día. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Viernes 23 de julio 2021. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 2 19 al 20. Hermanos, yo he muerto a la ley por medio la ley con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Salmo 33, del 2 al 3, 4 al 5, 6 al 7, 8 al 9 y 10 al 11. Decimos después del Salmo. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno quienes lo temen y los protege. Gustad y ved, que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecerán de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Carta de San Pablo a los Gálatas. El juego que hace Pablo en torno a la ley puede resultar un pequeño galimatias. No se entiende sino por lo que dice después, por Cristo estoy crucificado. Hay una identificación total con Cristo y, por tanto, al igual que Cristo murió por nuestros pecados, el cristiano muere con Cristo al pecado y a la ley, para vivir una vida nueva. Lo importante es que nos sepamos incorporados a Cristo y a su entrega a Dios, a fin de vivir para Dios, dice Pablo. Es lo que resulta válido, tener plena conciencia de que Cristo murió por cada uno y su entrega en un momento concreto en la historia. Se expande después a toda la historia humana. Ello nos da seguridad y confianza. Así lo ha vivido la iglesia desde siempre. Por tanto, podemos, debemos sentirnos dichosos, viviendo en plenitud la nueva vida de hombres y mujeres liberados. Lo cual no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa a nuestro antojo, no. Somos portadores de la nueva vida y, en consecuencia, debemos vivir con la dicha de sentirnos salvados, justificados, engarzados en Cristo Jesús. Primero fue el bautismo con el que dimos el primer paso de adhesión e incorporación a Cristo. Luego vendrían los demás sacramentos para reforzarlo e impulsar la andadura cristiana. tantas veces titubeante, pero si la mirada sigue puesta en él, la suya iluminará los pasos siguientes. Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento. El Salmo encaja muy bien con la nueva perspectiva que acaba de plantear San Pablo, una nueva vida. Por ello hay que vivir en alabanza continua. Cada versículo es un reconocimiento de la bondad de Dios y, por lo tanto, el agradecimiento debe surgir de manera espontánea. En el Evangelio según San Juan, el texto es preciso. Estar inserto en la vida verdadera, formar parte de los planes del viñador, crecer con la misma savia, dar frutos porque estamos unidos a él, que es la verdadera vida. ¿Qué más se puede decir? Si algo más, hacer realidad, hacer creíble ese texto que no se cita mucho y que a mí me parece fundamental. Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. ¿Por qué no se citará más? ¿Qué texto tan sacramental, tan vivificador? El sacramento de la palabra, decía Ortega, es un sacramento de difícil administración. Cuanto más el sacramento, bálsamo de la palabra, las palabras de Jesús vienen a dar al traste con muchas concepciones, no diré teológicas, pero sí de algunas prácticas sacramentales que a muchos les resulta opresivas y no liberadoras. Estar limpios por su palabra, por haberla escuchado, por habernos adherido a su mensaje, por haber confiado en él, por haber estado atento, nos proclaman la palabra y a la que respondemos al unísono, como signo de aceptación total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cabe mayor confesión de fe y confianza en su palabra, en él, el viñador, la vid, el viñedo completo, que es la palabra viva, sanadora, purificadora? Previamente le pedimos perdón al Señor, reconociendo nuestras faltas. Con el yo confieso, con el Señor ten piedad, y a continuación, tras las lecturas, Él nos da la respuesta. Por mi palabra estáis limpios, porque la hemos escuchado atentamente. No oído como quien oye llover, y por eso la aceptamos, la queremos hacer realidad verdadera. Y necesitamos acogerla con limpieza interior, con franqueza y corazón limpio. Así nos insertamos en la viña, vida, y no somos un racimo colgado sin sentido. Esperando que alguien nos arranque de la vid, o que nos sequemos porque ya no tenemos savia, convertidos en rugosas pasas, sin habernos exprimido y dado lo mejor de nosotros mismos. Sólo así el vino de la Eucaristía, al igual que el pan, transsustanciado, transfigurado y, por tanto, transfinalizado en sangre de Jesús, nos hace partícipes de la vida divina. Nos lleva más allá de la inmediatez y materialidad de los elementos utilizados. El pan, el vino, se ha producido una, bien podemos llamarlo así, transfusión de vida. Todo va más allá. In vino veratis, decían los clásicos. En el vino está la verdad. Si se bebe en exceso, la verdad que se puede decir con el vino, resulta un trabalenguas absurdo, irrisorio. Benjamin Franklin decía, toma consejo en el vino, pero decide después con agua. Tomemos vida en el vino sangre de Cristo, pero decidamos, actuemos, con el agua derramada de su costado. Agua que salta hasta la vida eterna. Para eso, simbólicamente, las mezclamos. Todos estos símbolos del Evangelio de San Juan están llenos de contenido y hemos de desentrañarlos. No están dichos porque sí, sino porque quieren transmitirnos la verdad de fondo. Comer su pan, cuerpo, beber su vino, sangre, es participar ya de la vida nueva del reino.